Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Disciplinas Espirituales, calle 49, 26, 11, Galerías, teléfono, 322, 37, 11, los miércoles a las 7 de la noche. Hebreos 10 hablando del sacrificio perfecto de Cristo dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo por la humanidad fue uno solo, completo, perfecto. No necesita añadírsele nada. Dios Padre aceptó ese sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Por la obra de Cristo, la humanidad ya ha sido reconciliada, pero no todos lo saben, no todos lo han aceptado, no todos lo van a aceptar. La misión de la iglesia es rogarles, como dice Pablo, que acepten, que vengan, que se reconcilien con Dios. Colosenses 2.10 dice que los creyentes estamos completos en Él. Somos creyentes porque lo hemos creído por fe. No tenemos que hacer pactos de dinero, ni ofrendas, ni obras especiales para ganar la salvación. No hay nada que añadir al sacrificio de Jesucristo. La salvación es por fe en la obra perfecta de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no debemos pensar que podemos comprar el favor de Dios con dinero, con votos, con sacrificios de nuestra parte. Solo nos corresponde creer y permitir que Cristo nos transforme por medio de su Espíritu Santo. La santificación también es obra de Dios. Es el amor de Dios en nosotros lo que nos transforma. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Disciplinas Espirituales, calle 492611 Galerías, teléfono 3223711, los miércoles a las 7 de la noche. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org. Gracias. Gracias.